Soylo Almonte con nosotros, Soylo, el Licea, la final número 34, y siendo parte esencial de este club. Bueno, primeramente gracias a los van a indicar y gracias a Dios hoy podemos clasificar para las finales y nada, nada, a trabajar fuerte para poder llegar a ser el Caribe, si Dios lo permite. Soylo, ¿qué se siente en este momento, tú estando con este club, con este Licea que te escogió, creyó en ti desde el primer día? Bueno, se siente muy bien, gracias a Dios, y gracias a Dios que pude ayudar al equipo en muchas cosas y nada, nada, seguir para adelante. Soylo, ¿preparado para la serie final con cuál te gustaría? Bueno, con el que sea, porque tú sabes que, por ejemplo, hay muchos clubes, en cualquier equipo ahí en pelea, cualquier equipo, nosotros lo que queremos es jugar duro y ya, y ganar, si Dios lo permite. Bueno, gracias Soylo, y felicidades. Gracias a ustedes. Soylo Almonte con nosotros.